Sí, empezamos hace poco con el tema solidario. La Peña ya está hace más de un año, pero bueno, este año se nos ocurrió que estaba bueno empezar a ayudar a la comunidad, después la gente lo necesita. Así que, bueno, el mes pasado ayudamos a la gente de Casa Cuna, con algunos útiles y cosas para el colegio. Y este mes se nos ocurrió que podíamos ayudar a la chica de Casa Tía Margarita con el tema de las meriendas que ellas dan. Y bueno, de a poco ir ayudando a las instituciones que lo necesiten. La idea nuestra es que la gente nos pueda acercar las cosas para nosotros poder aprovecharlas para los que nos lo pidan. ¿Y en qué horario se pueden acercar esto que necesitan? Nosotros acá en el resto estamos, acá en Lila, 18 horas hasta las 20, 20, 30, después empezamos ya a trabajar, está un poco más complicado. Y si no, si alguien conoce a alguien de La Peña, por ahí se lo puede acercar a su casa para que ellos lo traigan cuando nos juntamos. ¿La Peña está conformada hace mucho tiempo? Sí, empezó cuando ganamos la Sudamericana, el anterior pasado, y de ahí se conformó y de a poco empezamos a darle un poco de forma y más gente, y bueno, ahora ya somos bastantes. ¿Y a quién se le surgió esta iniciativa solidaria de tratar de tenderle una mano a la otra que más lo necesita? Y el tema solidario en realidad viene de parte del club, independiente que ellos en realidad piden que Las Peñas nos representen al club, y dentro de esas cosas está en ayudar a las personas de la comunidad. Bueno, Claudia, estas ayudas son bienvenidas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Buenas noches. Sí, claro que sí, es muy bienvenido. Cuando Sebastián nos convocó, la verdad que es bárbaro, porque en esta época cada vez se requiere más, sobre todo en Tía Margarita, que se da la copa de leche todos los días, por la tarde, inclusive un día a la mañana, entonces es muy buena la iniciativa. ¿Y la gente puede traer qué? Bueno, nosotros apuntamos a lo que es leche, cacao, masita, todo lo que sea para la copa de leche. También se hace arroz con leche, azúcar, todo lo que tiene que ver para los chicos a la tarde que ellos tengan. Algunos chicos hasta toman dos veces la leche, chicos grandes, de distintas edades, así que todo es bienvenido. María Rosa, ¿el número de concurrentes se incrementa con esta situación difícil económica? Sí, se acercaron más chicos. Este año yo creo que superamos ya los 50 chicos que van todos los días a tomar la leche, y como dijo Claudia, hasta dos veces por día toman la leche. ¿Y esto se sostiene por la generosidad de la gente? Es todo con las donaciones de la comunidad, y bueno, y así instituciones o grupos como los chicos que apuntan a nosotros para las donaciones. Muy bien. Bueno, hoy, Casete y Margarita, pero a corto plazo seguramente hay otra institución que les va a pedir, bueno, tiendan una mano a nosotros. Sí, seguramente. Yo soy de Zapereira, ¿no es cierto? Con otro muchacho más, y bueno, también colaboramos. Hace un año también que estamos con los muchachos. Diego, qué lindo que el fanatismo, más allá de la pasión, de los colores, también tenga una mirada hacia el otro contemplativo y solidario. No, por supuesto, y lo que podamos hacer, vamos a estar presentes, y esto trasciende el club independiente y la peña, es más que nada la voluntad de mucha gente también que nos viene a dar una mano. Juan, ¿ya les pidieron desde otras instituciones o están recién arrancando? No, estamos recién arrancando. Justamente vi una mononauta en el cable que necesitaba tía Margarita, y bueno, arrancamos con la primera, y bueno, se les dio también un par de donaciones, también a Casa Cuna, Santa Fe, pero esta sería la primera acá en San Carlos. ¿A partir de esta semana ya pueden traer lo que necesite la gente? Sí, la idea es juntar esta semana, la semana que viene, y ya dentro de 15 días ya pueden traer todas las cosas para que ya las puedan usar, aunque igualmente si ellos necesitan algo antes, ya fueron trayendo algunas cosas, así que bueno, cuando se necesite se va a ir alcanzando, pero la idea es esta semana y la otra, ya juntar todo. Y después, bueno, como les decíamos recién, si alguna institución necesita por ahí o piensa que le podemos dar una mano, la idea es que se acerque mismo acá o nos llaman por teléfono, cualquiera de los que están en la peña, y para poder dar una mano, ¿no? La última, de esta manera, digamos, las historias, las cargas se alivianan. Sí, seguro, por supuesto, y más este año como Caritas cumple 50 años, así que es sumamente emotivo, es la ayuda de los chicos y muy bienvenida, no, ni hablar, seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!